hola hola buenos días aquí tu camarada sabía el día de hoy me van a acompañar a un día aquí en mi rancho en el rancho conmigo con las seis y media del 40 y vamos a iniciar el tiempo y también de culiacán a los tianos está cortito el camino el reo que abrimos ya como es el azar la gente que sabe todo después primero hay que ir por una cantidad de vacas y luego de cerros que son de ellas para llevarnos a corral de ordeña que es lo que estamos viendo en este momento y por ellos pues hubo nuestro caso pues está cerca y para espabilarnos y eso nos venimos caminando, venimos sempranito y el reloj lo montré en el otro clip pero antes de las 7, antes de las 7 está haciendo bastante frío, ahorita no sé cuántos grados tengo pero ahorita está haciendo frío, se teme que me veo rojito de los helados que ando en los gachetes ahorita acabamos de poner por guarda de la vaca pero vamos por lo de cero primero ahorita que vamos para allá y que estemos ahí con ellos les voy a seguir grabando nomás tiene un detallito que a veces se hace un pegado para la loma y es una chinga para encontrarlos pero pues todo bien aparte de allá vamos llegando aquí al corral y estamos emocionados mi papá y yo porque al cerco no disculpa, vamos llegando aquí al cerco, me corrigió mi papá, estamos emocionados mi papá y yo porque porque se escucha el cencerro cerquito pues de uno de los becerros, como casi siempre están hasta arriba la loma estamos emocionados ahorita pues porque escucha cerquita, no va a ser tanta chingas el rollo te voy a enseñar la loma donde se suben normalmente hay donde se suben normalmente no se pueden escuchar el cencerro pero igual pues se escucha que está abajo pero no sabemos dónde está todavía pues pero por aquí deben de andar ya pues lo bueno a mí se me hace que están por aquel lado papá, papá ya no sé qué rollo pero pues allá, a veces hasta allá, hasta allá pues llegan el filo, allá andan como les dije antes pues se escuchaban cerca pero no sé, vamos a ver dónde están todavía allá están dos, ni uno es el que trae el cencerro porque si se ven ni uno es el que trae el cencerro pero pero igual se escucha cerca del cencerro por aquí no sé qué rollo este y el otro que está ahí, más chiquillo son los más chiquillos que hay los otros ya están más grandotes pero la gente los otros ya están para para hacer vacas pues ya están son vacas como quien dice nomás que tiene un detalle ocupamos todavía que mames todavía we para la leche de las vacas entonces nos soltamos todavía para aquí andan aquí andan aquí andan por aquí ya van a salir por aquel lado uno están aquí, otro están allá, otro están allá pero ya están todos juntos dentro de lo que cabe yo no me acuerdo yo no me acuerdo en sacar la playa la playa ya van para para allá a los becerros ahí son esos ya van para allá van del para el corral de la ordeña los otros van por las vacas esos van solos aquí andan saliendo la otra vaca grande ya apla ahí salen uno tras de otro ahí están los otros van los que van directamente para allá para el corral también por la ordeña todo bien esta si ya pude allí ya ve todo ese rollo se van queriendo leer se ordeñen luego la regresan para acá este es el cerro el cerro de la mina san jose el cerro de la mina san jose el cerro de la mina san jose es lo que les comenté ayer en el que salía en el en la llana tras de asalado bueno el video no lo van a ver ayer pero pero en el video anterior pues está en la puesta del sol fue unas vacas que quedan las chingadas que estaban bien lejos ahí es una vez que se vean se apaga mucho el sol ahí viene otro también chingiza ahí van para allá eran como 3, 4 todas las demás ya se pueden agarrar un camino fíjate la chingada aquí anda son vacas viejas ya esta es vaca vieja la otra es tan chiquilla aquella también ya está grande pero si ella solita agarran su camino se pueden rejejar pues como esta pero nada que no me pueda solucionar una tacita de café un pasito de pan y a para la ordeñada aquí estamos ya en el correo de la ordeña gracias ya estamos ordeñando yo aquí ando normal andando la vaca no me han enseñado ordeñada la neta y ni creo que tienen que ganas de enseñarme pero pues a mi si me gustaría aprender la neta pero pues no sé por dónde se da la ocasión ya van con esto son 4 faltan otras 2 que son los pecerros chiquillos porque mamá esto ya no quieren mamá ya la mayoría ya no quieren mamá aquí está terminamos esto y seguimos grabando el ruido de prueba ya desayunamos ya ya desayunamos ya todo vamos a ir a a cortar la hija vamos a ir al cerco donde fuimos ahorita por las vacas que ya no están las vacas ahí que están en el corral a cortar palos la neta no se que vamos a cortar los palos ahorita son que brazo unas 9.27 estamos esperando a mi papá para irme pues ya nos vamos un signo de tractor y aquel remolque que se va a agarrar y se cayó a la chingada no pues también mi papá me lo ocurre por la vez que se va a agarrar no se que pasa si siento se va a amarrar a mi papá el más gordo que se va a agarrar ay guachito cuando está amarrado pues también pero no hay pedo no pasos mayores gracias a dios no pasos mayores porque se cayó una papia no 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 después de cerros veredas caminos y todo el rollo llegamos después de 35 40 minutos de camino más o menos de bajadas veredas de todo la primera bajada que les grabé la primera bajada que vieron pues la primera pues las demás no pude grabar o tal vez si pude pero o era grabar o era agarrarme y me agarraba o vivía yo creo y si no me agarraba pues no pero pues llegamos plebes vamos a cortar los postes ahí no se cuantos como unos 15 creo aproximadamente este plebes esta cabrón mira donde andamos ya no esta pelado pues no esta pelado no estamos en interferio pues imagínense 35 minutos para adentro pues o bueno como 25 más o menos 20 pero si este es un día conmigo en el rancho acuérdense sigan viendo conmigo 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 que ¡Catumas! ¡Alba, verga! ¡Catumas! Llevada. Llegamos. Estamos en el ranch ya. Ahí está toda la carga. Llegamos. Eran las... ¿Qué conocemos? Como 9 y media. Ahorita son las... Son las... Una y media. Una y media. Una y media y vamos llegando. Vamos terminando. Vamos terminando. Entonces... Vamos a comer ahorita. Porque hay que comer. Esto es un machinambre. Y ahí... Ahí seguimos, plebada. Sigan viendo los videos. Bueno, pues... Es un día, pues, ya conmigo. Y no están ya a otro semblante porque es medio cansador. Ahorita me recupero y ya vamos al tirante. Ya comimos, plebada. Ya... Lo comimos. Ya nos cambiamos. Ya estamos un poquito más presentables. Que hace rato que andábamos... Todo cochino y todo el rollo. Ahorita, pues... Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué hacemos. Y, pues... Sigamos acompañando. Que esto que es un día conmigo en el rancho, plebada. O sea, lo que acostumbra hacer. O... Ahora que a lo mejor no acostumbra ser. Capaz a veces hago otras cosas. Pero, pues... Hoy me están acompañando a este día precisamente conmigo en el rancho, pues. Sigan viendo, plebés. Sigan viendo, plebés. Ya ven, pan. Que rollo, plebés. Pues tú ya es el final del video. Aquí estoy con mi primo. Que rollo. ¡Ah, sí! Para que me sigan. Para que me sigan. Para que me sigan. Ya, pues... Espero que les haya gustado. Aquí les voy a dejar lista la prima. Y, pues... Ya, pues... Espero que les haya gustado. Es todo. Eso es muy guadalante. Ahí estamos. Yo sumo, no resto. Y estamos para sumarlo, para restar. Y es la verdad. Y aunque la... Claro. Ya. Ya. Ya.